Hola, señor locutor, si me haces el favor, porque me lo he parecido, que no lo he creído, y yo, que se hace reso tu bebé, que se hace reso tu bebé, que me dio tu gran amor. ¡Oh! ¡Qué le pasa, mi amigo! ¡Señor, mi amor! ¡Qué aquí se llora! ¡Gota con su herido! Es verdad, compañero, yo la puse a morir, me adoré tu mamá, pero no lo dié, no se planta el frío, que produce el metal, se lloró tu amor, y eso no me haré de llorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!